Procedemos a retirar la capucha del cable. Vamos a envolver esta parte. A ver, el jack tiene dos partes. Vamos a ponchar o armar en norma B, la B vendría a ser la parte inferior. Para sujetar el cable al jack, lo podemos hacer con la mano, pero si es demasiado necesita más presión, podemos hacer la ayuda con la herramienta de la misma marca. Introducimos de esta manera y presionamos hacia este lado, en ese sentido. Presionamos y lo que vamos a hacer es sujetar el cable para cuando el cable sufra alguna tensión no se retire. Projetado el cable, empezamos a distribuir. Aquí, según la norma, vamos a empezar a distribuir de esta parte hacia acá. Vamos a empezar, como ves, nos toca norma B, vamos a armar norma B. Son todos la franja inferior. También está en este lado. Así vamos a iniciar con el naranja. En este tipo de jack, en la misma categoría, es sucesivo, los colores van en el mismo sentido. Pues lo vamos a anotar. Iniciamos con el blanco naranja, sigue el blanco verde, luego viene blanco azul. Y por último, el blanco marrón. Podemos notar que todos empiezan con el blanco. Blanco naranja, blanco verde, blanco azul y blanco marrón. Ahora eliminamos el exceso de cables. Lo podemos hacer con un alicate más pequeño también. Para introducir, el jack tiene una sola posición. Tenemos, esta parte, tiene que ingresar a este lado, a esta misma esquina, de esta forma. La forma de ingresar, tiene un solo sentido, no hay dos formas, una única forma, no hay manera de equivocarnos. Ahora tomamos la herramienta. La herramienta. Y la Z-Max. Introducimos. Mantenemos esto levantado. Y empezamos a bajar. Una vez esté en su sitio, lo que vamos a hacer es solo presionar. Y eso sería todo. En caso del jack esté mal armado o no hay equivocación, lo que tenemos que hacer para poder desmontar nuevamente. Lo que tenemos que hacer es introducir un peligro por esta ranura y enderezar el seguro que tiene, empujarlo hasta esta parte. Una vez que el seguro esté totalmente separado de la segunda parte, lo que vamos a hacer es jalar. Lo que tenemos que hacer es, al introducir el perillero, es que este seguro normalmente para su posición inicial siempre es... De esta manera, sobresalido. Lo que tenemos que lograr es, al introducir, es empujarlo lo más posible hacia atrás. Para que el jack se pueda dividir. Bueno. Bueno. Bueno.